Este es un lugar que se llama Bethlehem en Pennsylvania. Es un pueblo bastante tranquilo y honestamente sí yo lo recomiendo. Por ejemplo, es algo costoso vivir entre la calle Main Street, que es por la que vamos a pasar, pero es una calle histórica donde tú puedes encontrar un hotel histórico, una tienda de helados de la Universidad del Estado que se llama Penn State. Puedes encontrar muchas tienditas. También existe un festival que le llaman el Music Fest, que lo dan siempre para la fecha de agosto. Y en esa fecha, por lo menos a esta hora, un viernes como hoy, es bien difícil transitar porque se llena de muchas personas. Estas personas vienen a este festival porque es completamente, bastante, es gratuito. Tienes que comprar comida, cosas así si quieres, pero es bien divertido porque traen bandas y tú puedes disfrutar de esas bandas. Pero realmente muchas personas aquí les encanta este pueblo porque es bien tranquilo. Por ejemplo, en esta calle, esta es la Main Street, yo no sé, pero estos apartamentos hacen años, siempre me encantaron como lucen. Yo no sé si son apartamentos privados o son vivienda pública, pero son tan bonitos. A mí de verdad me encantan. Yo creo que voy a pasar, te voy a enseñar de lejos la Main Street, que esta es la Main Street, pero el lado donde te digo es más al frente. Y es bien chévere porque muchas personas vienen a caminar con sus perritos. Hay muchas tiendas, muchos restaurantes. Las calles son como zócalos. No sé, pero me recuerdan a las calles de San Juan, que son con ese tipo de estructura. En verdad no iba a pasar, pero voy a pasar rapidito para que lo vean. Esta viene siendo la calle como que bien popular aquí y a mí de verdad que me encanta. Esta es la Main Street, hay restaurantes alrededor. Para ser viernes no está tan lleno porque ya se acabó el festival que queda cerca, que se llama Music Fest. Pero esto es un área donde vienen muchas personas. Tal vez ahorita por la noche vengan más. Este es el Hotel Histórico de Bethlehem. Usualmente a veces los jueves vienen cantantes a cantar en vivo aquí, personas así que les gusta cantar, ¿verdad? Y este es el histórico Hotel de Bethlehem. Y allá al frente está la universidad o el colegio que le llaman Moravian College. Y para este lado, aquí hacen el Music Fest. En este lado ahí hacen el Music Fest. Yo honestamente creo que... Déjame ver. Ve, este es el Moravian College. Moravian College. You can go. Es bien bonito. A mí me gusta algo. Toda esta calle se llena de mucha gente y los carros no pueden transitar porque todo esto lo usan para el Music Fest. Aquí está el Moravian College. Toda esta calle la cierran para el Music Fest y ponen muchas carpas donde tienen comida. Todo, todo esto por aquí lo utilizan para el Music Fest. ¿Ves? Es el área de Bethlehem. Como te dije. Y pues, es bien chévere este pueblito. Nada. Yo voy a darte otro video más adelante para que puedas ver otra área de aquí, de Pensilvania. Algunas personas les gusta mucho por la tranquilidad. Otras personas se aburren. Porque son pueblitos muy tranquilos. Y por ejemplo, hay muchas personas que les gusta la fiesta y cosas así. You can go. La gente es bastante amable. Bastante amable. Estoy otra vez pasando por la Main Street. Hay muchos restaurantes. Este es el hotel. Aquí han venido y se han hospedado muchos artistas famosos. Tienen unos baños preciosos. Ese lugar. Entonces, aquí hay muchos restaurantes. Hay un restaurante que se llama Urban Mexican Bar and Grill. Que cocinan muy, 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 muy bueno. Ellos hacen muchas cosas parecidas a la comida mexicana. No es totalmente tan original. Pero es muy bueno. Ve este que está aquí. A la izquierda, a la derecha mía. Y de verdad, cuando viene el Music Fest, está súper lleno. Súper lleno. Ve y estos son los apartamentos que a mí me encantan. Yo desde 2008 estoy viviendo por acá. Y estos apartamentos aquí me encantan. No tengo idea cuánto es el costo. Me imagino que es caro. Y esta es la Broad. Todo esto se llena de muchos carros cuando viene ese Music Fest. Estas casas están carísimas. Ahora mismo, yo hace poco visité una casa en esta área. Y era muy pequeña y costaba casi 200,000 dólares. Esa casa, años atrás, probablemente lo que te costaba eran 80,000. Todo, todo ha subido de precio. Las rentas son carísimas. Y pues la inflación está como que bien, bien fuerte aquí. Ven, todo esto pertenece a una área de Bethlehem. A mí me gusta el área, pero el área de la Main Street. Es lo más que me gusta de Bethlehem. Tienen muchas iglesias. Ven, las iglesias que tienen. Tienen una arquitectura muy bonita. Las casas son raras comparadas a las casas que hacen en Puerto Rico. Eso es algo que yo nunca me he acostumbrado. Pero imagínate, yo me crié en Puerto Rico. Y el modo de hacerlo y construir las casas en Puerto Rico es completamente diferente. Y también cuando yo viajé por primera vez a los Estados Unidos. Yo viajé y el avión hizo una escala en Florida. Y yo desde el avión vi las casas de Florida. Yo me enamoré de esas casas. De la arquitectura son bellas. Así que cuando yo vine aquí, a mí esto aquí no me encantó tanto. Pero aquí es donde pues estoy viviendo. ¿Ves? Aquí hay una clínica de veterinarios. Este, hay muchas cosas muy cerca. Es práctico vivir aquí. Hay muchos negocios. Es, es chévere si te gusta. Si te gusta la nieve, pues ven para acá. Mira, este restaurante está bien lindo. Le dicen en retro. Anuncio no pagado. Si te gusta la nieve y te gusta el invierno, vente para acá. Porque aquí el invierno es bien frío. Y a veces hay temporadas que cae bastante nieve. Los niños pueden jugar. Y tú también como adultos que puedes jugar. Esta es la, la Broad's. Creo que es Avenue. Tú sabes. Mira, mira las casas como son. Si eres de otro país. Aquí hay otra iglesia. Si eres de otro país. Te estoy enseñando la estructura de las casas. Estas casas fácilmente ya están casi en los 200 mil dólares. Honestamente. Y a veces, pues son casas que están unidas a otras. Y es difícil, pues, lidiar con esto. Porque años atrás, pues nosotros podíamos conseguir casas mucho más económicas. O sea, con 300 mil dólares, tú te comprabas una casa que tenía un patio bastante amplio. Pero nada, aquí te dejo con este videíto. Espero que te haya gustado. Si te gusta, dale like y sigue mi página. Dios te bendiga.